El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha firmado la renovación de la colaboración municipal con la Asociación Española contra el Cáncer de Sanlúcar con la cesión de las instalaciones de un local en calle Carmen Viejo, número 14. Tras el acto, el regidor, por un lado, Mercedes Hidalgo, presidenta de la asociación, por otro, y Javier Porrúa, primer teniente de alcalde, han presentado la tradicional cena benéfica. Respecto a la sede de la asociación, se trata de un local de cuya cesión disfruta la entidad desde el año 2012 y en la que realiza la práctica totalidad de sus iniciativas a favor de los afectados por el cáncer y sus familiares. La cena benéfica tendrá lugar el viernes 1 de julio, a partir de las 20 horas en el Castillo de Santiago. La entrada donativo tendrá un coste de 40 euros. Las invitaciones se podrán recoger en la sede de la asociación a partir de la próxima semana, en horario de mañana y tarde, salvo el lunes y el viernes, que será solamente por la mañana. Mercedes Hidalgo ha querido invitar a los arluqueños a una cena que va a ser una muy especial porque cumplen 20 años. Animo a todos, a todos los que quieran participar con nosotros este año, que sabemos que durante estos años atrás, pues hemos tenido muchísima gente, mucho, mucho más de lo que esperábamos y este año, pues queremos ya que es nuestro 20 aniversario, pues llenar el patio de armas. Quiero dar las gracias, que no se me olvide, como siempre, al excelentísimo ayuntamiento, que siempre se vuelca con nosotros. Las delegaciones que correspondan también se vuelcan. Quiero dar este año especialmente a la juventud, a esa juventud que siempre nos ha apoyado y se acuerda mucho de nosotras. Son muy solidarios, siempre lo digo. Y en este cartel que tenemos aquí, pues ahí están todos los colaboradores, no voy a decir los más fuertes, pero sí los que están año tras año y apoyando que esta asociación siga avanzando y no se quede atrás. Luego tendremos muchos más colaboradores que irán puestos en el menú porque es verdad que tenemos muchos regalos. Este año hay muy buenos regalos que los que vienen ya saben cómo es, nuestra cena y nuestras rifas y nada más. Solamente que vengan, que vengan mucha gente. Allí estaremos para recibirlo. Por su parte, la alcalde ha destacado el valor que tiene este acuerdo, ya que se trata de una renovación del local que se une al convenio de colaboración que el pasado año aumentó su cuantía. Son ya diez años, nos lo recordaba ahora Mercedes, la presidenta, en el que hemos querido colaborar con ello porque es fundamental la labor que realizan. Una firma del local que viene a unirse también a la firma del convenio que anualmente hacemos, que en estos presupuestos aumentó su cuantía porque son colectivos, asociaciones que llegan donde la administración no llega pero que tenemos que trabajar de la mano para que esa ayuda que realizan a muchas personas con la enfermedad o sus familiares, que a veces no saben dónde acudir, van a la asociación y me consta, como alcalde y como vecino, que continuamente están trabajando. Son muchas las actividades que realizan durante el año, actividades que primero son de concienciación y además también de recaudación porque esa investigación tan necesaria, una investigación que hemos visto que durante estos años, lo comentaba Mercedes, incluso con la cena se ha parado, pero que también ha demostrado que cuando se invierte en investigación somos capaces de parar una pandemia en unos meses, pues que ahora se siga con la misma voluntad, con el mismo sacrificio, con la misma colaboración para que se siga investigando para poner poco a poco fin al cáncer. Así que mi agradecimiento, mi invitación, yo creo que todo el mundo tenemos que ir a esa cena porque además de que se pasa un muy buen rato, se colabora con una causa y sobre todo mi agradecimiento a la Asociación Sanluqueña del Cáncer, a Mercedes, a todas las que lo acompañan día a día porque hacen una labor fundamental para esta ciudad y nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerla con nosotros.